Hola, en este video les mostraré a mi ratón de plaga. Él se llama Mini León. Este perrito tiene unos 5 años. Ha demostrado tener un buen carácter, es muy simpático, juega mucho, es inteligente, aprende rápido, es obediente. Y el cariño que da lo hace un perro de excelente compañía. Está gordito y realmente no consume mucha comida porque es pequeño, pesa entre 2 kilos y 4. Es un perro que se originó en la república checa y era usado por cargos gubernamentales como símbolo de estatus. También se conoce como raza Toy o Mini, por su tamaño, pero la teoría más aceptada es que fue un cruce entre un pincher miniatura y un chihuahua. Como pueden ver es un perrito que le gusta que uno juegue con él, lo toque, es muy cariñoso. Y ese amor que muestra como por la familia, lo hacen ganarse un sitio en la casa como un miembro de la familia más. Es muy amante a su amo. O sea, cuando yo llego a la casa él se enloquece. Y en algunas ocasiones se emociona tanto que suena como una trompeta, el hocico comienza como a ahogarse para respirar y entonces hay que calmarlo. Y he leído que las razas pequeñas como los chihuahuas padecen de algo que se llama una tráquea débil y entonces puede colapsar y generar esos ruidos. La mayoría de perros pueden vivir con esa condición toda su vida, pero hay algunos que si el caso es muy grave hasta requiere cirugía. El color de los ratones de Praga son negros, cafecitos, rojos. Y en este caso realmente esta raza no necesita muchos cuidados. Hay que revisarle los ojitos, las pejas, las uñas, bañarlos una vez cada mes. Pero bañarlos es muy sencillo porque como no tienen casi pelo, primero necesitan un corte y segundo con un secador uno los puede secar muy rápido. No requiere de cortes como les menciono y de vez en cuando hay que ir con el veterinario para que le cuide las vacunas, lo desparasite periódicamente. Hay que tener cuidado con su alimento, que sea uno específicamente para razas pequeñas. A Mini León yo le tengo desde niño. Era bebé cuando lo tomamos a la casa y fue importante el proceso de socialización. Lo tuve que relacionar con otros perritos. Él tiene dos hermanitos y con sus hermanitos también gatos. Entonces él se lleva bien con todo tipo de gato, perro. Y cuando uno lo saca a caminar, él se comporta muy bien. He entrado a cine con él, a supermercados. He viajado en bus. Es un perrito que se presta mucho para los viajes, muy portable. Y me gusta mucho por esa razón, porque no tengo que dejarlo solo, sino que me lo puedo llevar hacia donde yo vaya. Es importante. Este perrito puede vivir alrededor de 15 años, pero depende de los cuidados que reciba, su longevidad puede aumentar. Una buena alimentación, una adecuada actividad física, son vitales. Y son perros que se adaptan a vivir en un departamento pequeño. No requieren mucho espacio y no sueltan pelo. Realmente yo lo veo calvito, ahí en la barriga, en la cabeza. Hay personas que me dicen que si yo lo rapo, pero no. Él simplemente es así. Y él también está como canoso debajo de los ojos. Está como ya viejito, pero lo amamos como sea. Otro problema que se incrementa a medida de que sea mayor es la rotura de huesos. Esas paticas se le pueden romper si salta desde muy alta. Ah, no. Oye, a este nunca le ha pasado nada, yo trato de cuidarlo mucho de eso. Pero cuando niño recuerdo que se cayó. Pero gracias a Dios no le pasó nada. Otro dato curioso es que esta raza no le acepta la FCI, que es la mayor organización canina del mundo. Y ya datos en específico de Mini León, está de que cuando niño le dio parcovirosis, que es una enfermedad intestinal, y casi se nos muere. Ahora yo la diversión, ¿no? Ahora yo la diversión consigo. Ahora yo la diversión consigo. Ahora yo la diversión consigo. No lo dejamos a cuidado del veterinario, sino en la casa. Le damos jeringas de clara de huevo, mantenerlo hidratado, con mucho amor, pidiéndole a Dios que se salvara. Y el perrito, hoy en día, está muy feliz, muy contento. Y de vez en cuando se enferma el estómago, es muy sensible con la comida. Entonces simplemente le damos el alimento pedigree, dog show, así las pepitas, concentradas. Y también comida suave que venden en bolsitas. Pero nunca nada de humano, nada con sal, porque al perrito le cae mal en el estómago. Y a mí me gusta que esté así, feliz, juguetón. Porque es muy amoroso. El mantenimiento es económico. Uno gasta un voltito, un kilo de concentrado cada mes, cada mes y medio. Y anualmente hay que llevarlo al veterinario. Que es como el costo mayor. Pero la crema dental que tiene, la tiene desde que nació. Todo rinde mucho. El champú. Y me gusta que si él en algún momento necesita un baño, yo mismo lo puedo lavar. Para las uñas hago lo normal, un corte. Ayudándome de una linterna. Quizá suba un video de cómo le corto las uñas. Y es tan precioso. Que realmente lo amo muchísimo. Y dormimos juntos. Es un perrito que está pegado mucho a uno. Y uno a él. Uy. Entonces así se ve tan cochinito. A veces, como uno lo ve. Uno lo ama y lo deja subir a la cama y todo. Nunca le corté las orejas ni la cola porque no es necesario ese tipo de mutilación. Me parece que así se ve hermoso, como un ratoncito. O una foca. O un murciélago. Bueno, tiene cara de todo. Sobre todo lo que tiene más grande son esos ojos y el corazón. Bueno, otro video. Chao. Que estén bien.